¡Pegajosa! ¡Merengue! Yo bailo mucho merengue porque su ritmo me hace gozar Me gusta bailar merengue porque es un baile muy popular ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo bailo mucho merengue porque su ritmo me hace gozar Me gusta bailar merengue porque es un baile muy popular ¡Muy pegajoso! ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.